A huya señor camarada, camarada, yo pensaba que era más alto, yo pensaba que era como de 2 metros, pero no, parece como la altura de Messi, no, 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 ahí la dejamos, ahí la dejamos, pero tranquilo, tranquilo cabrón voy, tranquilo, sé que usted es muy fuerte, pero yo mira, aquí vamos a saludar a unas panteras que tengo aquí, para hacerlo a huya. ¿Pero qué pasa mis panteras? Como están, hoy volvemos con una partida de un vaquerito, un vaquerito que es el Lucaria, ya volví, ya volví y les voy a traer la partida de Lucaria, claro que sí, aunque Lucaria no es la gran cosa, no esté sobresaliendo mucho en el meta, tampoco no es el mejor Pokémon, tampoco no es el Wii Rey que diga, madre mía, qué Wii Rey, pero bueno, también les traje una partida que, madre mía, qué partiditas, qué partiditas me estoy sacando con Pokémon que nadie ocupaba y qué ahora ocupan, a muchos les gusta Lucario por lo que es, a muchos les gusta Lucario por lo que fue y a muchos les gusta Lucario por lo que será, entonces si ustedes tienen a Lucario les voy a traer la Wii, los movimientos y todo lo que tiene que ver con Lucario porque está a huya, vámonos caballos de rodeo, boom, y bueno ya llegando aquí como pueden ver Lucario es una dificultad alta, atacante, corto alcance y equilibrado, es un Pokémon que está muy bien, tenemos como itens, garra afilada, seguro debilidad, y las pesas ofensivas, las pesas se las tienen que poner sí o sí, aunque a mí no me gusten, pero madre mía, lo que dice en la partida, van a ver que es un desastre, miren, en el minuto 6, cuando ya tienen las pesas al máximo, porque yo sé que en el minuto 6 ya tienen las pesas al máximo, hacen un desastre en medio, Lucario hace pim pam, pim pam, teletransportación, puñito, y tindurún y tindin. Los voy a hacer con estos dos movimientos que es puño en que meto y a bocajarro Los dos se combinan y hacen una combinación de pum 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 Se reinicia el otro y pum 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 Otra vez se reinicia el otro y otra vez pam 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 Ahora sí, caballo, vámonos a ver las medallas ¡Pum boy, vámonos! Como no tengo tanto espacio para llevar las mejores medallas pelucario Porque esas no son las mejores Traté de llevarlas con algunas medallas que me recomendaron Pero estas son las mejores, las que yo hice Que son las de atacante, tampoco no es la gran cosa Pero si le puedes meter más ataque y quitarle índice de golpe crítico, mejor Si ocupa el índice de golpe crítico, pero es mejor el ataque Porque madre mía, tú estás nada más apuñetado O sea, y a puño limpio papá, a puño limpio ¡Caballo otra vez! ¡Vámonos! Y ahora sí mis panteras, nos vemos en la partida Ya, 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 caballo, caballo, ven, 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 ven Nah, no te la creas, eh ¡Vámonos otra vez! Ahora sí, Sherry Ah, voy a Venus, Lucario, Greninjas, Logro y Genga Un equipo que está equilibrado Mucho ataque de larga distancia, de corta distancia ¡Wakando por siempre! Ahora sí mis panteras, empieza lo bueno, empieza la partida Ya les va el primer tip Primer tip que les doy es ¿Qué? ¿Cómo utilizar Colucario? Porque hay muchos comos con él Los cuatro movimientos le funcionan Todos son de maravilla Pero a mí, de lo que ya ocupé Y de lo que ya vi Me gusta más puño incremento A la velocidad, claro, está muy bien Porque puedes utilizarla y pim, pam, pim, pam Pero cuando ya no tienes el reinicio Como que ya se vuelve un poquito de Mejor no me arriesgo tanto, eh Que es todo lo contrario Con puño incremento Con puño incremento ya sabemos que tienes que recargar Sabemos que tienes su tiempo Pero a la vez también lo puedes reiniciar Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Ahora sí mis panteras La primera muerte Pero como dijo Lotso Algo cambió dentro de mí Algo con este Lucario Se siente cuando ya te matan la primera vez Y dices No, no, no Ya la segunda Ya es otro Corre perra, corre Que he quebrado Ni que nada Corre Que hay bien Un Gengar y un Ceso Ah, a ver El el logro no me ayuda El el logro no me ayuda No, ya me he metido con el sueño Así Así los tiene Sí el logro Así las tengo Porque no manches ¿Qué puedo hacer con las pesas? Tengo que ir a anotar Aparte de que yo no soy de anotar Es mi obligación Porque el Lucario Le va muy bien con las pesas Esperemos que sí El Ceso El Ceso Aquí una batalla Entre batallas Y uy Me escapé Me escapé ¿Quién sabe cómo? Pero el puño incremento Puño incremento Claro que sí Papá Puño incrementito Que mira No, es como dicen Que el puño incremento Va subiendo No, no, no Este como que se potencia Y ya cuando sacas todo el poder ¡Fua! Y bomba la cacheta Ahí vienen los demás Anotamos Yo creo que ya llevamos Unas cuatro o cinco Más o menos Ya nada más nos falta Una anotación ¡Buena, gran niña! ¡Buena! Y hacemos lanzamos el otro ¿Eso te gustó, amiguito? Yo les dije Cuando utilizan el Lucario Algo de ustedes cambia Se ponen a preocuparse Con los demás Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ah, que todavía no me crees De que Lucario volvió Fíjate en esta jugada, papá En esta jugada que te hice Miren El Gengar me atacó así Me activó el comercio Y yo dije Muy bien Está muy bien Para comprobar cuánto resiste Y resistimos muy bien Y ahora viene el ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar? Bien, el señor Y dije No, yo aquí me voy a morir ¿Y qué, papá? No morimos ¿Y qué? También tenemos el Dicidais Hacemos jame 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 ¿Vieron eso? Eso de ser bárbaro Cierto, me atrapaste Es onda Ah, ¿qué dijiste? Onda vital No, no, no Onda vital Pero otro tic que les doy de Lucaria Es que aunque vayan a morir Ustedes peleen hasta lo último Porque miren hasta la última gota como vieron Oye aire te dolió Esos puños porque yo creo que Ese puñito, ese puñito, ese puñito Cómo lo maté al César, cómo maté al César Porque el César es una tremenda barbaridad Que bueno, ay pobrecito, ay pobrecito Ay ternurita, me da un poquito de ternurita Esta cosa es real hijo Es que no es ternura, es satisfacción Mataron de César, es porque un de César Madre mía, cómo te saca un dañá, que el César quiere regresar Otra vez a los puños, ven, César, yo también te doy Con un puño, gancho el izquierdo, gancho el otro También el César quiere un poquito más, le doy otro gancho No, me lanzo yo a nadie, pero yo también puedo Un poquito más de Bocajarro, un poquito más del Greninja No, ya llegó el Gengar, no puede ser ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Y qué estoy viendo en el mapa? ¿Nadie está atacando el rey eliquí? No, hay que utilizarlo y hay que hacerlo, papá Nada, 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 bueno, lo hicimos Por lo menos, a ver, otro tic que les doy Esperen, esperen, que creo que los puedo matar Esperen que los puedo matar, no, 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 no los puedo matar Ahora sí, hablando del tip, ya ustedes decidirán Si utilizar ataque oso, que es una movilidad Daño, o utilizar a Bocajarro Que es un daño fijo ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Y vaya poder, Goku Y vaya poder, a ver, vamos a procesar el poder El poder, la Bocajarro, un poquito La Bocajarro ya se le llevó, el de César ¿Qué pedo, qué pedo? No, 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 el de César ya está loco El de César ya está tormentamente loco Me lanzó el Junae por la cara Ey, ey, no, no ataques a mi amigo el Lobro Que yo también te lo cobro, eh Ah, ¿quieres un tercer round de batallas? Olale, olale, puñetas Gancho arriba, gancho abajo Un poquito más El de César no me ayuda What? What the fuck? No, hombre, papá De las mejores rivalidades Y de las mejores batallas que he tenido en una partida Con César y Lucario Lucario 2 y César 1 No, hombre, y el de César No, ya con el de César Ya ni me meto Porque con el de Cidai Fueron 3 ganadas Y el de Cidai 0, 0 de 0 ganadas No, no, nada, nada, nada Y aquí Un poquito de daño Un poquito de coger Y nada César, César muerto César ya Yo ya gané, eh Yo ya gané 3 ganadas Y César 1 ganada No, hombre, papá Y que en el Gengar También quiere ganar un poquitín más Un poquitín más Dale ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo ganamos? No Lo robó el de Cidai ¿Qué? 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 ¿Cómo lo robó? ¿Cómo lo robó? ¿Cómo lo robó? Si estábamos todos ahí Nah, hombre, de locos Creo que aquí me gana el Ciso No, pero el Ciso ya tiene otros como otros batallantes No, así Así sí, así Así yo también No manches Aquí me van a matar otra vez El de Cidai ¡Ey! ¡Gengar! ¡Ey! ¡Ayuden, amigos! ¡Ah! Bueno, ya por lo menos terminó la partida Pero no, hombre Mis compañeros al final no me ayudaron en nada Eh, ganamos ¿Y qué, papá? Nos robaron el Rayquaza Y ganamos ¿Por qué? Porque somos un equipo que jugamos bien Así quiero más partidas Todos queremos así más partidas Que aunque nos roben el Rayquaza Ganamos ¿Y cuántas que nos hicimos? 10, 10 10 ayudas ¿Quién más se hizo más que ir? El Greeninia también se hizo más que ir No, hombre, papá Tú te llevas en mi pecho Y a ver cuántos daños hicimos ¡Oh, la vida! El Greeninia se sacó Casi 100.000 de daño Y yo Casi 82.000 de daño No, hombre Ay, caballo No manches El recorrido estuvo tremendo, eh Pero al final Nos robaron algunas cosas Pero al final Llegamos a nuestro camino Gracias a Dios Que nos llegamos a nuestro camino Porque ¡Ay, Dios mío santo! Mi cornita ¡Ay! No, hombre Mis panteras La partida estuvo Tremenda Puñetazo por aquí Puñetazo por acá Él decidía No sabía qué hacer Yo lanzaba Yuna Puñetazo por acá Puñetazo por acá ¡Nah, hombre, papá! ¡Nah, hombre! Ahorita que ya nadie ocupa Locario Y ahorita que lo estoy ocupando Ya nadie lo va a querer ocupar ¡Nadie! Pero, ey, se me olvidó comentar Que en otra partida Fue una partidaza Me hice 15 kills Aquí les muestro la prueba De que es real Y no Madre mía Aquí igual No hice la gran cosa Porque pensaba Que no hice mucho Hasta dije Voy a hacer unas 5 kills 30 mil de daño Pero no 15 kills 355 mil de daño No, tremendo Te digo Cuando ya no ocupan los Pokémon Nos volvemos mejores Y cuando llegan nuevos Pokémon No nos salen las mejores Y ya cuando ya no lo ocupa Somos los mejores ¡Nah, ya! Pero bueno Espero que les haya gustado La partida con Locario A mí me gustó A mí me gustó Volver a jugar Con este poderosísimo Perro del aliento También pueden utilizarlo así A ver cómo les parece Verán Que les funcionará Sin mucho preámbulo Espera, espera, espera Espera ¿Crees que me iba a ir así? ¡Ay, caballo! ¡Ja, huya! Ya, ya, ya Ya, ya vendrá Ya, ya no vino Bueno, ya Nos vemos mis vaqueros Nos vemos en otro momento ¡Adiós!